Sí, para mí es injusto, porque para mí debería estar en el once donde estuvimos algunos este año y para mí es injusto totalmente que Busi no esté en el once ideal del año, porque es un jugador extraordinario, lo hace todo bien, se equivoca poco en las decisiones que toma, ya sean en defensa, sean en ataque. Luego nos da un equilibrio brutal, ya sea con defensa de cuatro, con defensa de tres. Es un futbolista clave para nuestro sistema. Creo que es más valorado por los profesionales del fútbol que no mediáticamente, pero él sabe, como dijo el míster el otro día, que le valoramos mucho desde dentro y eso es lo más importante, eso es lo que tiene que saber él.